Amigos que tal, bienvenidos a este nuevo video, gracias por seguir, compartir este contenido, mi nombre es Ernesto Netillo y Redondo Hablamos un poco de lo que pasó entre los Dodgers de Los Ángeles y San Francisco en el juego 5 de la serie divisional de la Liga Nacional Luego de que precisamente Julio Urias estaba programado para abrir el quinto juego y definitivo Y Dave Roberts y los Dodgers de Los Ángeles ponían a Nibble, precisamente un relevista y todos nos preguntábamos que era lo que iba a pasar Una me dio la impresión de que no es la primera vez que hace esto un manager que manda a un relevista, incluso a un cerrador Abrir un partido para asegurar precisamente las primeras 2-3 entradas y después mandar un relevo largo Que fue lo que precisamente pasó en el juego entre los Dodgers de Los Ángeles y San Francisco Pues Nibble lanzó por espacio de una entrada con un ponche sin permitir daño Graterol entró en la segunda entrada, le dieron dos hits y un ponche sin permitir daño Julio Urias entraba para la tercera entrada y tuvo una labor de 4 entradas, 3 hits, una carrera limpia, un cuadrangular y 5 chocolates Esa fue la labor precisamente de Julio Urias y bueno, Treinen entró después con una entrada de dos ponches sin permitir daño Jensen de la misma manera, una entrada, dos ponches sin permitir daño y Scherzer terminaba salvando el juego de una entrada, dos ponches sin permitir daño Lo que hay que destacar, la verdad, la gran labor de Logan Webb Quien la fortuna no le fue fiel en este caso, porque al final de cuentas Logan Webb no se lleva la derrota Pero que partido había dado, una actuación de 7 entradas de 4 hits, una carrera limpia La única, bueno, la primera que le daba el gane en la sexta alta precisamente a los Dodgers de Los Ángeles Y después vendrían a la ofensiva Corey Seager, Mookie Betts que se fue de 4-4 anotando una carrera Que pedazo de partido, ahora los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta se verán las caras en la final de la Liga Nacional Mientras que Boston y Houston estarán haciendo lo propio ya en la Liga Americana ¿Quién será el favorito para ustedes? Creo que Dodgers levantándose de esto contra San Francisco Se convierte en uno de los favoritos para repetir el campeonato Pero tendrá a Boston y a Houston en frente a uno de estos dos que creo yo Boston es el que se va a meter a la Serie Mundial ¿Quién se mete para ustedes? Déjame en tu comentario aquí debajo Comparte el video, ánimo